Yo quería agradecerles a todos por estos años que me han invitado a compartir con ustedes. ¿Te jubilás? ¿Perdón? ¿Te jubilás? No, después de lo que voy a mostrar ahora, ya está. Y es cuando a uno le dicen lo mejor está por venir. Sí, esto es lo mejor. Y ya está, ya está con esto, me retiro de los medios de comunicación. Ay, quiero, a ver, quiero ver. Pero es el medio de comunicación. ¿Usted cuántos idiomas conoce? ¿Conocer o saber? ¿O cuántos idiomas calcula que hay en el mundo? No, no sé. No, la verdad que no sé. Bueno, con lo que le voy a mostrar ahora. Ya está. Ay, pero dale. Uy, ponle nerviosa. Con lo que le voy a mostrar ahora, ya está. Yo le quiero decir a mi amigo personal, Gastón Palavecino, que le dé audio a esto, porque lo que vamos a ver es una mujer que habla en alienígena, chicos. No. Lo vamos a sentir con todo mi corazón. Gracias por la apertura, gracias Agatha por esta apertura. Sí. Y sentimos. Y sentimos. Es una energía extremadamente alta, vibración. Es frecuencia, sonido. Las células lo sienten, vibración. Lo sentimos en el campo, ahora. Me amo, te amo. Esto es un lenguaje alienígena, Mariano. Sí. Primero, ¿quién sabe qué es alienígena? ¿Qué certificación hay que es alienígena? Esta mujer se llama Maffe Walker. Es colombiana, vive en México. ¿A qué se dedica? A mí me gustaría verla para felicitarla. Dale. No, hay que felicitarla porque cobra ella. Ella cobra para, por ejemplo, hacer viajes astrales, telepatía. Telequinesis, teletransportación. Viajes astrales, ya lo dije. Bueno, todo eso ella lo cobra porque es el servicio que ella presta. Este, y una de las cadenas, las más grandes de México, le hizo la nota. Y nosotros la reproducimos ahora. O sea, es que dijiste que después de esto, chau, medios de comunicación. O sea, que te tendrías que ir. Yo, sí. Bueno, por eso. Sí, no, sí, es duro, es duro. Yo lo tenía. Pero traer una mujer que habla en alienígena. Bueno, yo le voy a decir algo. Y todos la escuchamos así. Sí. La verdad. Te amo, te amo. El largado de la mujer en el medio. Sí, porque esa es una palabra universal. Ah, eso, en alienígena, sí, claro. Claro, claro. Claro. Lo único que lamento de todo esto es que no van a poder escuchar la segunda curiosidad. Porque tendrías que haber empezado por la otra. No me van a dar la chance de la... Y yo, no sé, mirá. Muy bien. No soy la que tiene que decidir en este momento. Porque la verdad que me puso muy triste la situación. Alienígena, un idioma alienígena. Sí, quiero decir algo. ¿Qué? Están los terraplanistas que creen que la Tierra es plana. Digo, ¿por qué no puede haber alguien que sepa hablar en alienígena? Estamos hablando con el Todes. ¿Cuál es la diferencia? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, no. Digo, cuando usted no puede probar una cosa, tampoco puede probar lo contrario. Bueno, como hoy estamos buenos, no sé por qué, porque los planetas están alineados. No sé, la verdad, ¿por qué? Ahí está. ¿Vio que los planetas tienen que ver? Alienígenas, planetas. ¿Vio? Sí, es verdad. Está todo unido. Vamos con la segunda curiosidad del día de hoy. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Vamos a relajarnos. Tenés que levantar, ¿eh? Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Nos vamos de paseo por el bosque. ¿Le gustó? Sí. Bueno, me encanta. ¿Y qué hacemos cuando vemos un puentecito de madera? Vamos, vamos a cruzar el puente de madera. ¡Qué lindo el puente de madera! Che, pero somos muchos. ¡Ay! Me parecía que éramos muchos. Sí, gracias a Dios no pasó nada grave. Se cayeron todos de tres metros de altura. Quedó el culerío. Perdón el término. Este, todos ahí. Che, te caí, te sentís bien. Todos ahí. ¡Qué lindo! Esto ocurrió, ya le voy a decir en dónde. Estaba recién restaurado el puente. O sea, que el que lo restauró fue un ladri. Cobró y no hizo un pomo. En el paseo ribereño del parque Barranca de Amanalco, en Cuernavaca, México. Dejando al menos 25 personas heridas. Ocho de ellas de gravedad. Las personas cayeron de unos 13 metros de altura. En una zona con piedras y agua del cauce del río. Cuando realizaban el recorrido junto al alcalde. ¿Te imaginas que restauró el puente, no? El alcalde José Luis Iriostegui Salgado, su esposa y otros funcionarios públicos. Eran muchos igual. Eran, sí, claro. No pueden todos juntos subir al puentecito de madera. Bueno. Chicos, yo, cualquier cosa tienen mi número. Si ustedes necesitan algo, no sé, llevar un paquete a la terminal de Omibus. Estás buscando trabajo. Cuidar, sí. Cuidar los chicos, cortar el pasto, yo lo puedo hacer. Este, me avisan, me pegan el grito, ¿saben? Idioma alienígena, hablaba la mujer. No escuchó la tonada, para mí eran del sur, ¿eh? Dios mío. Por la tonada, digo. Vio que resbalaba, así. No escuchó la tonada, digo, es para mí, es para mí, es para mí. Es para mí, es para mí, es para mí. ¡Gracias!